Todo el mundo ha oído hablar de ellos. Tikka masala, naan, samosas y pollo tandoori, los cuatro pilares de la cocina india, o por lo menos los cuatro pilares de la cocina india en occidente. Por supuesto, en un país con 1.380 millones de habitantes se comen más de cuatro platos, y uno de los más clásicos es el matar panier, un curry de guisantes y la versión india del tofu, con una salsa súper cremosa hasta arriba de especias, y que además de estar buenísimo, es vegetariano. Vamos a ello. Aunque el nombre del plato literalmente quiere decir guisantes y queso, ambos son sustituibles por cualquier verdura o proteína que quieras. Puedes usar edamame o brócoli en vez de los guisantes, y pollo, cordero o garbanzos en vez del panier. Vamos a comenzar haciendo la base del curry. En el curry japonés haríamos un roux con las especias, y después espesaríamos un caldo con él. En este tipo de curry vamos a hacer una especie de puré ya espeso, el cual luego sazonaremos con especias. Ambos consiguen lo mismo, una salsa cremosa, pero este es un poco más ligero porque no lleva harina. Cortamos 4 o 5 tomates bien maduros, la variedad da igual, pero estos serán Roma. No hace falta que te queden muy bonitos, porque luego los vamos a triturar todo. Hacemos lo mismo con una cebolla, y vámonos al fuego. En la cocina india la grasa para cocinar más utilizada es el ghee, que es básicamente mantequilla clarificada. Puede comprarse ya hecho o hacerlo en casa. En el vídeo del chana masala, curry de garbanzos, explico cómo hacerlo, os lo dejo en la esquina de arriba y en la descripción. De todas formas, puedes usar aceite de girasol sin problema. Lo derretimos y lo calentamos un poco, y vamos con el primer ingrediente un poco raro, semillas de melón. Son básicamente pipas, y de hecho son sustituibles por pipas de girasol o anacardos. Van a aportar un sabor tostado maravilloso al curry, y además una vez trituradas, se vuelven súper cremosas. Necesitaremos una cucharada más o menos, vamos a tostarlas en el ghee durante dos minutillos sobre fuego medio alto, hasta que sean muy fragantes y empiecen a coger color. Tendrás que removerlas frecuentemente, porque tienden a ponerse saltarinas cuando se calientan. Cuando estén listas y antes de que se quemen, añadimos la cebolla picada y una pizca de sal, y sofreímos durante 5 o 6 minutos, hasta que la cebolla comience a caramelizarse ligeramente. El pilar principal de la cocina india no son las especias, son el ajo y el jengibre. Se utilizan en todos los platos de su gastronomía, tanto que se venden estas pastas ya picadas para ahorrarte el trabajo de hacerla tú. Yo es la primera vez que la compro, porque siempre está ahí ese pensamiento de no seas vago y hazlo tú que cuesta un minuto. Pero la verdad es que ahora que he dado el paso, no sé si podré mirar atrás, es súper cómodo. Si la haces tú, necesitarás partes iguales de ajo y jengibre, unos 3 dientes y 3 centímetros de jengibre, picadito muy muy fino, hasta que se forme una pasta. Cuando la cebolla esté lista, añadimos una cucharada de la pasta y la sofreímos un minuto, despertando su sabor. Entre el gui y la pasta, tu casa ya olerá indio, te lo garantizo. Añadimos el tomate cortado y lo sofreímos sobre fuego medio-alto durante 8 o 10 minutos, hasta que comience a ablandarse. Si el fondo de la sartén amenaza con quemarse en algún punto, simplemente añade un poco de agua y despégalo. Cuando el tomate tenga este aspecto, está listo. Transferimos todo al vaso de un procesador de alimentos, aunque también puede hacerse con una batidora normal, y trituramos hasta que sea completamente homogéneo y no tenga grumos, 2 minutos. Esto es opcional, pero a mí me gusta tamizarla para dejar las fibras atrás y que la salsa sea mucho más suave. De todas formas, si la has triturado bien, no debería haber mucho sedimento. Y ya tenemos lista la base, mirad que cremosa. Vamos con el plato como tal. Puedes empezarlo con otra cebolla, cortada en brunoise, es opcional pero le da un poco más de cuerpo al plato, y además hace mucho más cómodo tostar las especias, que pueden quemarse más rápido si son la única cosa en la sartén. Así pues, la picamos finito, esta no la trituraremos, así que sé un poco más cuidadoso. En una sartén añadimos ghee o aceite de girasol, y una cucharada de semillas de comino. Luego añadiremos más comino en polvo, pero las semillas le dan un toque heterogéneo maravilloso, te las encuentras de vez en cuando, crujientes y llenas de sabor. Las tostamos en el aceite un par de minutos, hasta que sean súper fragantes, y entonces añadimos la cebolla picada, la cual vamos a saltear 5 minutos, hasta que se caramelice ligeramente. Bajamos el fuego y llega el momento de las especias, que son unas cuantas. La primera de todas, la especia que junto con la cúrcuma desbloquea la cocina india, chiles kashmiri en polvo. Son unos chiles que no pican casi nada, pero que aportan mucho sabor y sobre todo, color. Le dan un toque muy auténtico, pero si te son imposibles de encontrar, puedes sustituirlos por pimentón picante, un poco menos de una cucharilla. Seguimos con una cucharilla de cilantro molido, no hay mucho que explicar, aporta un toque cítrico y fresco maravilloso, que combina genial con el comino. Vamos con media cucharilla de kasuri mefi, otra de las raras. Son hojas de fenogreco secas, esta sí que es muy 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 auténtica, y para nada imprescindible, porque es una de esas cosas que solo encontrarás en tiendas indias. Pero oye, si puedes encontrarlas, es un flexeo bastante importante. Tienen un aroma dulzón, pero un sabor ligeramente amargo, una de esas especias como el laurel, que no se nota que están, pero sí se nota cuando no están. Venga, esta es más fácil, media cucharilla de comino en polvo, una entera si no has puesto semillas al principio. Seguimos con media cucharilla, también opcional, de hinojo en polvo, que le da un toque fresco y anisado muy interesante, media de cúrcuma, y por último, la más rara de todas, media cucharilla de sal. Fotito para Instagram, y vamos a tostar todo sobre fuego medio durante un par de minutos, hasta que sean superfragantes. Estate muy pendiente, porque si te pasas de fuego pueden quemarse, pero es importante tostarlas bien. Cuando estén casi listas, añadimos una cucharada de concentrado de tomate, sustituible por ketchup, y las tostamos 15 segundos. Antes de que se queme, añadimos la base de tomates y cebolla, e incorporamos todo. Subimos a fuego medio-alto, y cuando burbujee, añadimos un par de puñados de guisantes congelados, no hace falta hervirlos antes, y un poco de agua para aligerar la salsa. El curry, por cierto, lo puedes hacer todo lo espeso o líquido que quieras, a mí me gusta más tirando a salsa, pero dependiendo de con qué o cómo vayas a servirlo, puedes echar más agua. Volvemos a calentar todo un par de minutos. Bajamos el fuego a medio, y añadimos un chorrito de nata para montar, unos 75 ml, que va a potenciar la cremosidad y sabor de la salsa. La finalizamos con un puñado de cilantro fresco picado, y es el momento de hablar de nuestro protagonista, el panir. Es básicamente ricota o requesón, pero mucho más compactado. Tiene la consistencia del jamón Q3 que venden en barras. Es un complemento perfecto al curry, su sabor suave deja que la salsa brille, pero aporta consistencia al plato y una textura maravillosa. Como he dicho al principio, es la versión india del tofu, vegetariano en vez de vegano, por lo que puede sustituirse por él perfectamente o por cualquier otro tipo de proteína. Lo cortamos en cubos medianos, lo añadimos al curry e incorporamos todo. Vamos a calentarlo sobre fuego medio, unos dos minutos. Una técnica bastante típica en india es terminar los platos con garam masala, para darle ese kick final extra de especias no tan integradas con el guiso. Yo, además, añadí un poco de nuestro último ingrediente raro. Ancur, mango deshidratado en polvo, que es básicamente ácido cítrico natural, aporta muchísima acidez, que va a darle ese toque extra al curry. Puedes sustituirlo por el zumo de media lima o un chorrito de vinagre blanco. Mezclamos, yo echo un poco más de agua porque se me había espesado demasiado para mi gusto. Y nada, ya está listo. A estos platos les viene muy bien reposar 5 o 10 minutos, el tiempo perfecto para hacer el acompañamiento. No sé si habréis probado los papads alguna vez en vuestra vida, pero tenéis que hacerlo. Son tortitas finas, estas están hechas con lentejas, aunque las hay de muchos ingredientes. Pueden hornearse o freírse, y ya sabéis que en este canal se aprovecha cualquier oportunidad para freír algo. Aceite a 180 grados, ponemos el papad, y lo freímos 5 segundos por cada lado, a mí me gustan doraditos. Crujen como nada en el mundo, y son súper sabrosos. Y nada, a comer. Finalizamos el matar panier con unas hojas de cilantro fresco, y ahí lo tenemos. Los platos indios tienen algo estéticamente que los hace especiales, te hacen salivar nada más verlos. Yo creo que es porque gritan cremosidad, aroma y sabor. Y ojo, porque no mienten, mirad esa salsa. En ningún momento vas a echar de menos la carne, porque el sabor viene todo de la salsa, y de los guisantes al punto perfecto. Y el papad untado en ella, en fin, un ticket directo al filo.